Bienvenidos a la sección de los comentarios, la nueva forma de dar a conocer las noticias. A continuación, nuestros tres comentarios del día. Primero, Secretaría de Salud Municipal anunció campaña no a la pólvora. Segundo, se mantiene la alerta de posible inundación en Tamalameque. Tercero, funcionario de migración pateó a un valduparense en El Dorado. Nuestro primer comentario del día. Secretaría de Salud Municipal anuncia campaña no a la pólvora. La capital del departamento, El Cesar, fue una de las ciudades con más quemados durante las festividades de fin de año del 2021, pese a las campañas adelantadas desde diferentes instituciones. Es por eso que se llevará a cabo este año desde las autoridades de salud, para poner fin a la cultura de la pólvora de los habitantes de esta zona del país. El secretario de Salud Municipal de Valledupar, Holmer Jiménez Dita, señaló que el tema de la pólvora siempre ha causado escosor y preocupación entre los ciudadanos, no siendo la excepción de este año. Y llegamos a nuestro segundo comentario del día. Se mantiene la alerta de posible inundación en Tamalameque. En la madrugada de este jueves 24 de noviembre, las autoridades confirmaron que la profundidad del río Mandalena, a la altura de Tamalameque, está por debajo de los 7 metros, el cual es el nivel de inundación que tiene este municipio. Los organismos de prevención y socorro informaron que el nivel es estable, pero se mantiene la alerta porque se atraviesa una ola invernal. Alexis Robles, coordinador de la defensa civil de este municipio, manifestó que se están realizando los planes familiares de emergencia, dándole a conocer los sitios peligrosos donde se tiene que hacer mitigación. Y llegamos a nuestro tercer y último comentario del día. Funcionario de migración Pateón Valduparense en El Dorado. En redes sociales circuló un video donde un funcionario de migración Colombia golpeó a un pasajero colombiano que venía de Brasil. El hecho se registró en horas de la mañana de este jueves 24 de noviembre en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, lo que generó inconformidad en las personas que presenciaron el momento. El funcionario que se logra ver en el video pateando a Juan Ramón Caramillo fue identificado como Jaime Alonso Sánchez, quien al ver la presión del momento, el cual estaba siendo grabado por una mujer, intentó agredirla y romper el teléfono celular en el que quedaron registrados los hechos. Y estos han sido nuestros tres comentarios del día. ¡Gracias!